la manzana mordida muy buenas que tal vaya evento vaya 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 evento que para los que estabais esperando para comprar un nuevo mac yo creo que muy bien vamos yo por lo menos tenía unas expectativas yo ya vengo diciendo que para mí este evento era uno de los más esperados y no es más esperado de este año y no me ha defraudado lo primero muchísimas gracias si habéis seguido nuestra transmisión lo hemos pasado bomba además nos ha visitado elena chica geek desde aquí la mandamos un fuerte abrazo y esperamos repetir muy pronto con ella ha sido una retransmisión muy divertida y en la que bueno yo creo que hemos transmitido un poco la emoción que nos estaba trasladando apple con sus presentaciones me han gustado mucho los nuevos mac pero bueno vamos a hacer un resumen si queréis de forma ordenada para los que no lo hayáis podido ver y que de forma resumida también pues sepáis un poco todo lo que se ha visto vamos a empezar hablando de música porque apple ha empezado el evento hablando precisamente su servicio de música de apple music que sin andarme con mucho rodeo estrena un nuevo plan más económico hasta ahora tenemos la opción de contratar apple music por 9 con 99 euros al mes en lo que se refería a una suscripción individual podíamos por 14 con 99 una suscripción familiar o si eras estudiante tenías una opción de pagar 4 con 99 euros al mes pues bien ahora apple ha lanzado lo que ha llamado un voice plan que por 4 con 99 euros al mes te permite contratar el servicio de apple music con ciertas limitaciones respecto a los planes digamos normales estaréis viendo ahora mismo el cartel donde se explican las diferencias para que elijáis el plan que más os conviene y yo lo veo bien porque si no sois usuarios que utilizáis dolby atmos audio sin perdida no utilizáis por ejemplo las vistas de las letras de las canciones y cosas así os podéis ahorrar un dinero considerable y podéis disfrutar de todo el catálogo musical de apple music por muy poquito dinero eso en cuanto a apple music pero vamos a hablar de productos relacionados con la música que es como lo ha ido hilando apple y es que apple ha anunciado también nuevas variantes del home pot mini no han presentado un home pot nuevo pero sí nuevas versiones de colores como estas que estáis viendo que son pues un tono azulado un tono naranja un tono amarillo más las que ya existían en color blanco y en color negro si también hayáis usuarios que buscabais bueno comprar un home pot mini o un pequeño aliciente que os invitara a ello pues bueno aquí tenéis nuevas variantes que a lo mejor si tenéis una casa muy colorida pues pueden combinar en fin simplemente eso nuevos colores no tienen más añadidos vamos con uno de los productos más esperados de todo el año que han sido los airpods que por fin ya han sido presentados nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo en este canal que los airpods estaban ya listos podían haberse presentado perfectamente en el evento de hace nada de unas semanas de los iphone pero tiene mucho sentido que se lo hayan guardado aquí cuando querían lanzar un nuevo home pot mini de nuevas versiones de colores y también anunciar este nuevo plan de suscripción de apple music que estará disponible próximamente ahora los airpods de tercera generación tenéis que saber simplemente pues que son prácticamente tal y como ya suponíamos sí que es verdad que no tienen cancelación de ruido que era algo que podríamos esperar pero en realidad tiene todo el sentido porque al no tener la gomita al ser digamos el diseño clásico de auricular no tienen ningún tipo de cancelación de ruido pero tienen el nuevo diseño que bueno ya habíamos visto en una maqueta que nosotros analizamos en este canal un diseño que es el de los airpods pro pero si la gomita con la caja también con ese estilo característico y luego también tienen algoritmos para mejorar digamos todo lo que tenga que ver con la calidad de sonido igual que hace con los airpods pro tiene su propio ecualizador que con inteligencia artificial te da digamos la mayor precisión de sonido es decir que al final te van a dar la misma calidad de audio que los airpods pro aunque con como digo algunas limitaciones como el no tener cancelación de ruido pero por lo demás no tiene nada que envidiarles tienen una mayor autonomía respecto a los airpods de segunda generación tienen pues efectivamente las tecnologías de audio espacial tienen también una certificación que les da resistencia pues por ejemplo para cuando estemos usándolos para correr es decir resistencia al sudor a la lluvia en fin todo este tipo de cosas que yo creo que son vitales no obstante como vamos a hacer un vídeo muy pronto de los airpods pues os daremos más detalles y no me quiero enrollar mucho en los detalles de los airpods porque estoy deseando hablar de los mac pero como digo estate suscrito al canal dale 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 al botón de suscribirse si no lo estás y así cuando subamos un vídeo de los airpods en las próximas horas sabrás todo lo que tienes que saber decirte eso sí que esto creo que es importante que lo sepáis que ya mismo los podéis comprar y si los compráis os llegarán la próxima semana así que si tenéis 199 euros disponibles los podéis adquirir y el 26 de octubre los tenéis y vamos con la estrella del evento sólo han presentado en cuanto a max los macbook pro no ha habido mac mini no ha habido imac no ha habido mac pro ni cosas por el estilo pero es que la verdad es que tampoco los hemos echado en falta o sea es que el macbook pro es brutal lo digo otra vez brutal así de claro bueno o sea tenéis que daros cuenta que yo soy una persona muy expresiva vale david también chica y también fabián estábamos alucinándolo durante la retransmisión se lleva las manos a la cabeza pero fijaos en esta foto esta foto es de carlos de compi que está editando esto y carlos es la persona siempre como que nos baja un poco como siempre al suelo diciendo bueno pues tampoco para tanto no una persona muy así no bueno pues se estaba poniendo o sea no he podido evitar el hacer de esta foto porque él estaba alucinando él claro como editor de vídeo pues para él esta máquina es brutal y es que es así es que su expresión es una clara demostración de lo que hoy ha hecho apple más allá de que te interesen los mac o no hay que reconocer la evolución que han tenido en apenas dos años desde el paso de intel a los propios procesadores de apple los mac son otra historia apple ha presentado dos nuevos procesadores ha empezado por ahí antes de presentar los mac dos nuevos procesadores no se llaman m1 x sino se llama m1 pro y m1 max y son sencillamente brutales os explico un poco a grosso modo las diferencias el m1 pro tiene una cpu de hasta 10 núcleos y una gpu de hasta 16 núcleos con posibilidad de tener una memoria unificada de 32 gigas y hasta 200 gigabits por segundo de ancho de banda bueno brutal ahora el m1 max tiene una cpu de 10 núcleos porque claro cuando estaba hablando del m1 pro fijaos en el detalle he dicho cpu de hasta 10 es decir tú puedes personalizar la de base no son 10 pero el m1 max ya son 10 núcleos de cpu gpu de hasta 32 núcleos hasta 64 gigas de memoria unificada memoria ram y hasta 400 gigas por segundo de ancho de banda de memoria es una auténtica burrada la verdad lo que ha conseguido apple con estos procesadores que han superado con creces lo que se esperaba de esta evolución que los han llamado m1 pro m1 max pero podrían ser fácilmente m2 y se quedan tan a gusto porque lo cierto es que hemos visto efectivamente una evolución considerable por ejemplo ya digo en el caso del m1 pro apela bueno ha puesto algunos ejemplos por ejemplo una de las cosas que permite que se admite hasta dos monitores externos estoy hablando del m1 pro hasta 20 secuencias de vídeo pro res 4k y por ejemplo el m1 max te permite tener hasta cuatro monitores externos y hasta siete secuencias de vídeo pro res 8k la verdad que vais a tener bueno la posibilidad de elegir entre un procesador u otro en función de si queréis más o menos potencia en cualquiera de los dos tamaños de macbook que ahora hablaré de los macbook pero para que os hagáis una idea el salto ha sido brutal o sea estoy viendo algunos ejemplos por ejemplo de algunos ejemplos por ejemplo rendimiento de la cpu vale pues por ejemplo en el modelo de 16 pulgadas pues por ejemplo es un 2,1% o sea 2,1 veces más rápido no por ciento 2,1 veces más rápido la compilación de proyectos con este con este chip o sea con respeto por ejemplo al macbook pro de 16 pulgadas con intel core i9 es decir el macbook pro 16 con el intel más potente de todos es 2,1 veces más lenta en la compilación de proyectos que el macbook pro que se ha presentado hoy con este chip con el m1 pro o con el m1 max los dos tienen el mismo rendimiento en este aspecto es brutal vale fabián está preparando una mirada crítica de esas que os vais a quedar en el sitio así que mañana mañana vais a ver un vídeo de esos épicos donde vais a ver todas 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 las claves explicadas con profundidad de estos nuevos procesadores de estos nuevos mac así que no me quiero enrollar tampoco mucho aquí pero vamos a continuar hablando pero mañana tenéis que complementar todo esto con el vídeo que va a subir fabián ahora bien vamos con el macbook en sí han sacado 14 pulgadas y 16 pulgadas es decir dos modelos más concretamente 14,2 y 16,2 pulgadas pero redondean ya sabéis y estos macbook la verdad tienen algunas peculiaridades interesantes por ejemplo la autonomía es mayor que incluso los m1 del año pasado lo cual me parece un completo avance porque teniendo mucha más potencia encima son más eficientes y cabe y esto lo consiguen por varias razones y es por ejemplo el hecho de que ahora tenemos una pantalla promotion llega la pantalla promotion a los nuevos mac esto lo estamos viendo ya en todos los equipos en los ipad pro en los iphone 13 pro y ahora en los macbook pro en todos los equipos probos habéis dado cuenta promotion esto significa que vamos a poder tener una tasa de refresco de hasta 120 hercios y de forma inteligente el sistema bueno va a ir poniendo la tasa de refresco más adecuada para que la eficiencia sea óptima pero más allá de eso también tenemos por ejemplo una cámara frontal que para mí era una de las cosas que apple más necesitaba mejorar que llega a los 1080p y tiene un sensor más grande esto es lo que ha obligado a crear ese notch que no lo entenderé es verdad aquí es una cosa que me ha dejado fría frío no entiendo por qué apple ha dejado ese noche sinceramente ahora ya es prácticamente pues algo una seña de identidad y como decía muy bien dicho en la retransmisión de nuestro streaming un suscriptor si teníamos esperanza de que apple quitará el notch de los iphone pronto yo creo que esto ha sido una declaración de detenciones de que para apple el no ya es una seña de identidad y viene para quedarse tal cual y es que es así o sea si lo han metido en un dispositivo donde realmente no era necesario ya está vamos a comernos el notch por mucho tiempo pero bueno espero que al menos merezca la pena dice que apple bajo el papel por supuesto hemos comprado los mac para que nosotros mismos hagamos las pruebas pero bajo el papel el rendimiento con poca luminosidad de estas nuevas cámaras es dos veces mayor lo cual me parece fantástico porque yo para los vídeo podcast que por cierto hacemos vídeo podcast uno a la semana de unas dos horas hora y media si queréis escucharlo o verlo tenéis que suscribiros en vip punto la manzanamordida punto net y además estamos sorteando un iphone 13 pro así que si te apuntas puedes ganar uno ahí lo dejo pero bueno por continuar con el tema de los mac tenemos también una cosa que se esperaba muchísimo que son nuevas conexiones ahora mismo yo estoy encantado con el mi macbook pro m1 pero una de las limitaciones que tiene y la he sufrido por ejemplo durante el streaming porque he tenido que estar con dos dangles es la ausencia de puertos ahora con estos nuevos macbook pro está solventado tenemos tres puertos thunderbolt 4 dos en un lateral otro en otro y tenemos puerto hdmi es decir ya para conectar un monitor no vamos a tener que consumir un puerto thunderbolt lo cual me parece buena buena noticia porque deja un espacio más libre tenemos mac safe es decir tampoco necesitamos ya usar un thunderbolt para cargar tenemos toma de auriculares y tenemos una una ranura para tarjetas sd es que realmente es en cuanto a conexiones creo que perfecto tres conexiones que vamos a poder utilizar pues para un disco externo y te sobran dos para que más porque ya no necesitas uno para un adaptado de tarjetas porque ya lo tienes ni uno para un monitor porque ya lo tienes ni uno para cargar porque ya lo tienes independientes no puedo disimular el hecho de que me han gustado mucho y otra cosa rip touch bar adiós a la touch bar yo creo que hay mucha gente que ya lo esperaba yo sinceramente creo que para mí sería y celebro que hayan hecho esto más prácticas las teclas de función así que apple ha mostrado este es el teclado del nuevo macbook pro donde efectivamente poseen esas teclas vale y ya no está la touch bar así que perfecto con el touch id ahí que además luce mejor que nunca luce hasta con el relieve de el touch id cosa que ahora no ahora en el macbook pro simplemente es un botón como tal plano y ahora ya han puesto hasta el relieve que por ejemplo es el relieve que tenía el touch id en los iphone con touch id así que muy bien genial me gusta y venga vamos con el tema de precios vale a ver ahora como hay gamas de procesadores pues ya es un poco más complejo no es tan fácil como el año pasado pero que sepáis que el modelo de 14 pulgadas podéis comprarlo con el m1 pro en dos versiones una de cpu de 8 núcleos y gpu de 14 núcleos con 16 gigas de memoria unificada y 512 gigas de memoria ssd por 2249 euros luego si vosotros en la tienda pincháis podéis personalizar limitarlo un poquito más de memoria y cosas así vale y luego tenéis una versión un poquito más avanzada de 10 núcleos de cpu de gpu de 16 núcleos 16 gigas de memoria unificada y un tera de ssd vale por 2749 euros diferencias que tienes dos núcleos más habilitados de cpu y más memoria de ssd punto ahora el modelo de 16 pulgadas este hay dos versiones con el chip m1 pro y la tope 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 que es el m1 max vale que es el más caro y estos pues parten lo estaréis viendo 2749 euros 2979 euros la versión intermedia y la más cara con el chip m1 más que es el que me gusta a mí 3849 euros ahora bien diréis vale fer y cuál aconsejas eso será en un próximo vídeo de todas formas mañana como he dicho fabián va a hacer una mirada crítica que soy pesado pero es que me atreveré a decir que va a ser una de las mejores miradas críticas que ha hecho fabián en la manzana mordida o sea no podéis ni imaginar la emoción que está sintiendo fabián con estos mac así que no me quiero ni imaginar lo que puede soltar mañana por la boca en el vídeo que vamos a subir así que aquí os quiero ver como diría mi amigo me llaman geek diego no me faltes que paso lista así que chicos si os ha gustado este evento si os ha gustado este resumen por favor darle vuestro me gusta que así ayudáis a que el vídeo llegue a más gente suscribiros si no lo estáis y atentos al canal porque me faltan días para subir todos los vídeos que quiero subir de este evento porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados